Y en medio de la adversidad y en el marco de la campaña Construyendo Esperanza, le damos esta muy buena noticia con nuestro compañero Jason Maldonado. Jason, Televicentro, Emisoras Unidas y Sepudo también están dándole alegría en este momento a las personas que han sido afectadas por los fenómenos naturales en la zona norte del país. Adelante. Televicentro, Emisoras Unidas y Sepudo. Muchos de ellos durmiendo a la orilla de la calle no tenían dónde vivir y ahora junto a Sepudo estamos acompañados en este momento de Lil Rieti, quien es la directora de Donaciones de Sepudo para que nos den más detalles de esta noticia positiva porque muchas familias ya no van a dormir en la calle, van a tener un techo donde vivir. Muy buenos días. Muy buenos días a todo Honduras. primeramente darle las gracias a Televicentro, a Emisoras Unidas por este lanzamiento de la campaña Construyendo Esperanza. Eso nos está dando la oportunidad de darle la capacidad de vivienda a personas que lo han perdido absolutamente todo por los fenómenos de ETA e IOTA y que se encontraban en condiciones de extrema pobreza. Y aquí podemos observar ya, van a pasos agigantados la construcción. ¿Para cuándo se espera que ya estas familias, bueno, ahí podemos ver muchos de ellos ya están bien felices porque en los próximos días se les estaría entregando su vivienda? Es así. Antes que nada no quiero dejar de mencionar el agradecimiento que tenemos también con la Fundación Gloria Cris de nuestra República Vecina El Salvador, la familia Huelches de Honduras, quienes han aportado una donación para la construcción de estas casas, como también lo es Sepudo con el apoyo incondicional de Food for the Poor, que estaremos construyendo dos viviendas adicionales a lo que se había estimado inicialmente. Lo importante es que los hondureños sigan apoyando para que más familias se puedan ver beneficiadas con esta construcción de viviendas y en zonas no inundables. Así es. El proyecto se había iniciado con 10 viviendas y lo hemos logrado ya aumentar a un total de 12 viviendas, de las cuales dos de las familias son de personas con hijos discapacitados que les estaremos dando esta oportunidad de vivir en un hogar digno. Ahí está. Vean ustedes, impresionante la ardua labor que están realizando las personas de construcción aquí, caballeros. Usted lo perdió todo por la tormenta Zeta y Ota. ¿Cómo se siente ya saber que están construyendo donde usted va a vivir el resto de sus años? Bueno, primeramente agradecido con Dios, ¿verdad? Porque nos está dando este chico a través de la Fundación Sepudo, la municipalidad también de Día Nueva, y igualmente agradecido con la Fundación Extranjera, ¿verdad? Porque están haciendo posible, pues, de que nosotros nos quedamos en esta casita. Y agradecido, gracias. Vamos a mostrar, acompáñenme aquí para que usted me diga cómo se siente. Aquí, acompáñenme, nos acompaña también, Slim. Vean, ya, y aquí va a tener divididos los cuartos y todo para que ustedes puedan pasar. ¿Con cuántas personas va a vivir usted? Bueno, con mi esposa y una cuadrilla. Y nosotros nos vamos a visitar. Queríamos ver con nosotros los que habitaríamos aquí. ¿Y cómo se siente? Ah, pues, feliz, ¿verdad? Y muy agradecido, ¿verdad?, con las fundaciones que están haciendo posible esto. Y agradecido con Dios nuevamente. Y el alcance se pudo. Y tapudo también, ¿verdad?, la organización extranjera. Cuando usted lo perdió todo y vio devastado todo, ¿dónde usted vivía? ¿Cómo se sentía y cómo se siente? Ah, pues, demasiado triste, ¿verdad? Porque la verdad, la cosa es que cuando uno tiene un techo donde vivir, da tristeza, ¿verdad? Y además de llorar, pues, por decir algo, ¿verdad?, de que nos sentíamos desamparados. Pero ya con este nuevo techo que estamos a tener, pues, ya la vida, pues, nos va a sonreír mejor. ¿Le han construido la esperanza? Claro que sí. Entonces estamos agradecidos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí acompáñenme también, Lil. ¿Los trabajos ya están prácticamente por finalizar? ¿Me repita la fecha? El proyecto está para entregarse el 20 de febrero. ¿Verdad? Son las primeras entregas de las primeras 12 casas. Cada vivienda consta de dos habitaciones, de una sala, un comedorcito y su baño privado que tiene su lavamanos, su ducha y su inodoro. ¿Verdad? O sea, todo esto igual no hubiese sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo de la Municipalidad de Villanueva, quien es quien nos ha otorgado el terreno para poder hacer este proyecto. Y aquí vamos a ver también, caballero, usted está con su familia, aquí cargando a su pequeño. ¿Usted lo perdió todo por las tormentas de esta año? No, perdimos nosotros. Una dura caneta e idiota. Aquí estamos dándole gracias a Televisión, a la Municipalidad de Villanueva y a los dos guardias por apoyar a los demás en esta casa que se necesita. ¿Y cómo se siente ya construyéndole su casa, donde va a vivir su pequeño, donde va a vivir con su... Porque aquí ya estamos seguros, no vamos a tener problemas, ya hay futuro para el niño. Es lo que queremos, un futuro para él. ¿Le volvió la esperanza? Sí. Estoy alegre trabajando aquí. Trabajamos fuerte para salir adelante. ¿Y ahora darlo todo? Darlo todo. Tienes más que agradecerles, se pudo, porque los ha apoyado excelente. Bueno, y aquí son parte de los testimonios que se están viviendo en este sector de Villanueva Cortés. Porque aquí lo bonito es la satisfacción también de que estas personas, familias enteras, ya no van a dormir a la deriva. Así es. La proyección de este proyecto, valga la redundancia, es reubicar, ¿verdad? Como mencionábamos, 10 familias que estaban afectadas en el sector de Chamelecón, al municipio de Villanueva, que lo habían perdido completamente todo, ¿verdad? No solamente fue que perdieron su hogar, sino que perdieron también la tierra donde tenían su casa. Entonces prácticamente estaban sin nada, ¿verdad? Entonces esto es una oportunidad para crearle una esperanza y darle una oportunidad de comenzar de nuevo. Y aquí podemos mostrar, vean ustedes, ¿todos son de una sola familia? Bueno, aquí, pero ustedes lo perdieron todo. Todo, perdimos nosotros, la casa, todo, no nos fue nada. Pero gracias a Cepudo y a la población Televicentro, el alcalde, pues que nos ha apoyado y que no nos han dejado de menos, gracias a Dios. Y pues cumpliendo, gracias a ellos, el sueño de volver a tener nuestra casita. Y ya se le está cumpliendo, ¿cómo se siente? ¿Cómo va la construcción? Feliz, contento aquí con mis hijos trabajando para poder descansar tranquilos porque no podemos. Abrácenme a sus hijos ahí, miren, porque esta es una felicidad de todos. Sí. Esto es lo bonito. Aquí estamos. Saber dónde va a vivir, saber dónde lo va a criar. Se sentía abandonada, pero Televicentro, Emisoras Unidas y se pudo aparecer. Y se pudo aparecer. Y el alcalde, gracias a Dios también, pues que no nos han dejado de menos. Bueno, sí, le damos gracias a ellos que ya vamos a tener nuestra casita. Y ahora sacarlos adelante. Así es, porque como madre soltera también. Va a quedar agradecida eternamente. Toda la vida. Así es. Y bueno, aquí es parte de los testimonios también. Señora, y usted aquí, también, con su familia. Sí, gracias a Dios, aquí estoy con mi familia, dándole gracias al Cepudo y el Amuni, porque nos están dando una gran ayuda. Bueno, es impresionante. Y así como estas familias, son 12. Para comenzar, ¿verdad, Dalil? Porque el objetivo aquí es que más familias que todavía están en la calle se puedan ser trasladadas y que tengan su vivienda digna, construyendo esperanza. La campaña de Televicentro, Emisoras Unidas y se pudo. Así es. Y este creo que es la oportunidad perfecta para llamar la conciencia de todos los donantes. En especial, ya hemos tenido el apoyo internacional, pero creo que es el momento de tocar los corazones de los hondureños. Que tengamos solidaridad con nuestra gente y podamos tener la oportunidad de brindarles a ellos una esperanza de vida. Y ahí se puede observar que continúa la ardua labor, continúan trabajando. El objetivo es que muchas de estas familias ya no estén a la deriva. Eso es correcto. Y no solamente es darles una casa, es que también les estamos dando la oportunidad de tener un lugar seguro con todas las condiciones básicas como electricidad, agua potable, sistema de alcantarillado para aguas residuales. Y dentro de la comunidad que está junto a una comunidad que ya había construido sepudo anteriormente, Hermanos en Cristo, Brothers in Christ, que cuenta ya con 110 viviendas construidas por sepudo con Fruit for the Poor y Alianza con Jaremar también, ya cuentan con un centro comunal, con una capilla, en proceso de poder construir un kinder con una guardería, ¿verdad? Y una panadería. Esto con el fin de poderle dar a la comunidad una oportunidad de que la mujer pueda trabajar, se pueda independizar sin el temor de que alguien deje a sus hijos, ¿verdad? Porque van a estar bien cuidados dentro de su misma comunidad. Y para las familias con hijos discapacitados, se les está dando la oportunidad de tener una panadería para tener una fuente de ingreso también y salir adelante. Y lo más impresionante es que aquí estamos cerca del centro, no estamos ni siquiera, como uno puede decir, estamos lejos allá en los... No, 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 no. Aquí Televisentro, Emisoras Unidas y Sepudo dijo cerquita del centro, les queda cerca sus trabajos, les queda cerca todos los puntos del comercio para el beneficio de la misma población. Yo creo que nunca podemos dejar de fuera, ¿verdad? A Dios. Creo que Dios es quien toca los corazones, es quien provee lo que tenemos y en esta circunstancia permitió que la municipalidad cediera este terreno a dos kilómetros y medio del parque de Vía Nueva, una zona sumamente céntrica para los habitantes, lo cual les permite el fácil acceso hacia y afuera de la comunidad. Y aquí ya para cerrar también podemos ver esta otra familia, niños, jóvenes, adultos, hay de todos, caballeros, aquí usted, uno de los más felices al principio también, al saber de que le entregaron, le van a entregar esta vivienda. Así es, primeramente hay que darle gracia a Dios porque ha tocado la mano de estas personas, Sepudo y lo que es municipalidad y todo. Yo perdí todo completamente, estoy aquí con mi familia y felicito esas manos que el Señor ha tocado para darles a nosotros este beneficio que nos está dando, que es la casa, el techo donde vamos a estar, ¿verdad? Y por eso estoy muy agradecido con esta gente que el Señor ha tocado las manos de ellos, ¿verdad? Y me siento muy feliz por eso, que gracias a Dios vamos a tener un techo donde vivir, aunque ya nosotros estamos de medio paquete, pero sí nuestros hijos, que uno es, por eso se esmera, ¿verdad? En muchas cosas, pero sí estoy agradecido completamente, ¿verdad? Cuando le dicen, le vamos a dar una casa, ¿cómo se sintió en ese momento? Cállese, yo pegué un grito al cielo, ¿verdad? Y me siento emocionado, pues, emocionado. Aunque ella, la muchacha Gualdina, anduvo ahí rechiquiándolos casi mente, pues, que miren, que es bonito, que miren, que esto, que acepten. Y cuando ya venimos a ver el lugar, nosotros pues lo sentimos felices y hoy, pues, no hemos desmayado, ¿verdad? En no venir un día aquí, mi esposa con mis dos hijos, y pues, yo vengo los lábados domingos, ¿verdad? A echar la mano también, porque a veces tengo que hacer algo para sostener, pues, porque hay que apoyar en agua, comida y todo, ¿verdad? Los albañiles, ayudantes y todo, ¿verdad? Y aquí está con su familia, ¿quiénes son ellos? Aquí está ella, mi esposa, mi hija, él es mi hijo, mi niño pequeñito, miren. El otro ya está pintando el muchacho que está allá, ¿verdad? Y no sabe cómo estamos de felices nosotros en saber que vamos a tener una casa. Entonces, estamos echándole ganas hasta que se termine el proyecto, ¿verdad? Ya que Dios los ha brindado la mano y a esta gente también que les ha tocado el corazón, ¿verdad? Entonces, hay que sentirnos motivados, pues, por eso. Y aquí es donde va, Televicentro, Emisoras Unidas, Fundación Sepúl, estamos con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque sé que esto va muy largo y yo le doy gracias y agradecimiento a estas fundaciones, ¿verdad? Que están dándoles ese apoyo a nosotros, que no los dejan de la mano, ¿verdad? Y también la municipalidad y la gente que nos apoya, el patronato que tenemos en la comunidad que nosotros también vivimos. Estamos muy agradecidos con ellos porque también ellos se esmeran por nosotros. Señora, ¿cómo se siente usted? Pues, gracias a Dios, me siento feliz, ya que se nos está cumpliendo un sueño, pues, que vivimos hace 12 años donde estábamos, pero vino esa tragedia, pues, y lo dejo sin nada. Lo que antes era una pesadilla, ahora es un sueño hecho realidad, un lugar digno, un lugar bonito. Sí, gracias a Dios, así va a ser, y así será. Y estamos agradecidos con Sepúl, Municipalidad, ONG, por la gran labor que hicieron con todos los compañeros, pues, vecinos que tenemos ahora. Y vamos a tener nuestras casas, primeramente Dios va a ser luego. Bueno, aquí está impresionante el testimonio, lo que hemos escuchado. Es la realidad, es la dura realidad de muchos hondureños, vamos a colocarnos por aquí. Es la realidad de muchos hondureños que lo perdieron todos. Es impresionante el testimonio, y ese es el objetivo, seguir tocando el corazón de los hondureños que nos sigan apoyando para que estas personas que lo perdieron todos tengan un lugar digno de vivir, como estas 12 familias con las que comenzamos esta campaña Construyendo Esperanza. Así es, yo creo que las palabras del testimonio recién escuchado lo dicen todo. No solamente es darle una casa, sino que es darles una comunidad donde ellos mismos se solidarizan con sus vecinos, contribuyen, apoyan, y así es como se crea, ¿verdad? Una comunidad digna de vivir, donde van a tener todas las necesidades básicas cubiertas. Como les menciono, esta es la oportunidad perfecta para decirles e invitarles a que se toquen el corazón por estas personas que están en la calle, que no tienen absolutamente un lugar donde dormir, donde vivir, un futuro que darles a sus hijos, y tengan la plena confianza que lo que ustedes donen va a tener un efecto impactante en la vida de muchas personas. Y seguiremos construyendo esperanza, beneficio de todas esas familias. Así es, eso no para. Sepudo no se detiene, ni Food for the Poor, ni las demás instituciones que nos colaboran, las municipalidades, toda la gente, ¿verdad? Que voluntariamente es parte de estos proyectos, siempre están con el deseo de salir adelante. Y así mismo, Televisentro y Emisoras Unidas, junto a Sepudo, no va a parar hasta que todas estas familias, a través de la campaña Construyendo Esperanza, así como ellos, vamos a mostrar, así como ellos que están a mi espalda, así como los otros testimonios que hemos presentado, nosotros les estaremos llevando esas noticias tan positivas, solo nos repite la fecha donde ellos ya podrán trasladarse aquí. Se estará haciendo la inauguración el día 20 de febrero, ¿verdad? Que estaremos invitando a los representantes de la Fundación Gloria Cris del Salvador, que estén presentes para la inauguración de este proyecto. Muchísimas gracias. ¿Oyeron? 20. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias a Dios, gracias Dios, gracias Señor, y a la gente que nos apoya, ¡gracias! Está impresionante, con la felicidad de estas familias que lo habían perdido todo por las tormentas Eta y Ota, y hoy se les está cumpliendo el sueño, la campaña Construyendo Esperanza, Televisentro, Emisoras Unidas, junto a Cepudo, cumpliendo los sueños de las familias que fueron afectadas por las tormentas Eta y Ota. Con esta importante información, noticia súper positiva, y donde están trabajando a pasos agigantados. Yo retorno con ustedes a Estudios Principales de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Gracias, Jason, por este esperanzador contacto que nos ha dado desde la zona norte del país. Gracias a Televisentro, Emisoras Unidas, y también a Cepudo, esta alegría que llega a estos damnificados por Eta y Ota en la zona norte del país.